Un ciudadano fue impactado por arma de fuego a la altura del pecho en el sector del Marabelito en horas del mediodía, dejándolo mal herido. Al momento en que era trasladado al hospital regional, falleció ante la gravedad de las heridas. Se conoció que dos hombres quienes se movilizaban en motocicleta fueron los autores materiales del hecho. Esta persona fue identificada con el nombre de Manuel Alcina Franco, de 32 años de edad, natural del municipio de convención. La comunidad de este sector manifestó que hacía pocos días Alcina Franco residía en este barrio. Autoridades investigan las causas de este nuevo hecho de sangre.